Santa Bárbara bendita Patrona de los mineros, miray, miray, marusina, miray, miray como vengo yo Patrona de los mineros, miray, miray, marusina, miray, miray como vengo yo En el Pozo María Luisa, trai la lai la lai la la lai En el Pozo María Luisa, trai la lai la lai la lai Dieciséis mineros muertos, miray, miray, marusina, miray, miray como vengo Yo traigo la camisa roja, trai la lai la lai la lai Traigo la camisa roja, trai la lai la lai la lai De sangre de un compañero, miray, miray, marusina, miray, miray como vengo yo De sangre de un compañero, miray, miray, marusina, miray, miray como vengo yo El alma tengo para ti 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 El alma tengo para ti, trai la lai lai la lai la la No será el último duelo, miray, miray, marusina, miray, miray como vengo yo No será el último duelo, miray, miray, marusina, miray, miray como vengo yo Unos dicen que allí es Dios Trai la lai la lai la lai la 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 No será el último duelo, miray, miray, marusina, miray, 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 miray como vengo yo ¿Qué? El alma tengo para ti Gracias por ver el video.